Muy buenas noches a todos. Señora Presidente, mis felicitaciones en primer término. Quisiera saludar a todos los funcionarios de esta Junta Departamental, también un cordial saludo a toda la prensa, autoridades nacionales y departamentales, autoridades policiales y militares, compañeros cediles de todas las bancadas, públicos en general, tengan todos una cálida bienvenida. Debo agradecer en primer término a la aprobación de todo el cuerpo y agradecer en especial a mis compañeros de bancada por proponer mi nombre para ocupar tan distinguido cargo. También debo agradecer a mi agrupación y a cada compañero que dejó el alma en la cancha para que hoy pueda estar aquí, así como a cada vecino que con su voto depositó su confianza en nuestro equipo de trabajo. A mi amigo, líder y compañero de bien tenidas, Ignacio Barán, que fue quien me introdujo a la vida política y me ha dado la posibilidad de crecer a su lado. Por supuesto, debo agradecer también a mi familia, a mis amigos, a todas las personas que me han acompañado a lo largo de mi vida y me han formado como persona. Ellos sufren cada tropiezo, pero también comparten cada alegría. Cada uno de mis doblos les pertenece aún más que a mí. Desde chico aprendí de mi padre, a quien recuerdo cada día de mi vida y me declaro un orgulloso hijo de él, la María Fernández. Que poder ayudar a nuestro prójimo es un privilegio y cada oportunidad de hacer no debe ser agradecida y aprovechada. La vida política es una actividad apasionante que nos ofrece y nos desafía a tomar esa responsabilidad todos los días. Nosotros los ediles tenemos la posibilidad de servir a los vecinos de nuestro departamento y esa tarea nos debe desvelar día a día. Eso jerarquiza la función del edil, tantas veces menospreciada. A eso nos comprometimos cuando empezamos en la tarea política y hoy sin duda reafirmamos ese compromiso y procuraremos honrar la confianza depositada a mí. Señora Presidente, nuevamente mis felicitaciones. Quedo a sus órdenes para trabajar en conjunto cuando así lo requiera, al igual que me pongo a las órdenes de todos mis compañeros de la Iglesia. Deseo que este también sea un año cargado de respeto como han sido los anteriores. Respeto a la coincidencia, pero sobre todo respeto a la discrepancia. Eso seguramente nos haga mejores políticos y también seguramente mejorará la calidad de nuestra democracia. Muchas gracias. Gracias.